Amigos de dos minutos más, pues bueno, estamos aquí con Berenice García Azumano, que es la nueva presidenta de la ANPI Metropolitana Toluca. Muchas felicidades por este nuevo cargo. Muchísimas gracias. Platícanos un poquito qué es la ANPI para toda aquella gente que no sabe qué es. Es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Es la que rige a todos los asesores, los que quieran afiliarse, bueno, hay que pagar una cuota. ¿Y qué pasa? Bueno, pues nosotros nos profesionalizamos, tenemos nuestra certificación y aparte nos seguimos capacitando constantemente. ¿Qué tanto les ha afectado ahorita la pandemia a ustedes y cuál es la situación real para poder adquirir una vivienda? Bueno, la pandemia creo que a todo mundo le ha afectado, pero sin embargo nosotros sí hemos tenido todavía trabajo. Este, seguimos trabajando desde casa, hay empresas que siguen trabajando desde sus oficinas, pero yo creo que, pues es importante cuidarlos, ¿no? Y respecto para tener una casa, bueno, pues este, hay que saber a quién, bueno, a quién le vendemos y también asesorar bien al cliente. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Cómo se puede acercar la gente, sobre todo para tener este asesoramiento? Claro, nosotros estamos en la colonia de Salvador Sánchez Colín, estamos con un horario de 9 a 5 de la tarde, el teléfono es 722-648-8410 y con gusto los podemos atender. ¿Ahí qué tipo de asesoramiento les puedes ayudar, nada más es para adquirir vivienda o también les puedes ayudar para vender o rentar? Tenemos las oficinas ahorita ahí de Ampi y tenemos la inmobiliaria, ¿sí? Si quieren compañeros asociarse, con muchísimo gusto los podemos atender y bueno, si llega algún cliente, pues con muchísimo gusto los podemos asesorar. Pues muchísimas gracias, no sé si quieres agregar algo. No, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, para dos minutos más, Jorge Sandoval.